Senadoras y senadores, muchas gracias por la presencia. Vamos a retomar la reunión plenaria convocada por las comisiones de minería, energía y combustibles y ambiente y desarrollo sustentable. Es decir, luego del cuarto intermedio, que pasáramos el 14 de septiembre pasado, para continuar con el tratamiento de los expedientes S-163-22 de la senadora Gladys González, el expediente S-73-21 del senador Antonio Rodas y el expediente S-1600-22 de la senadora Lucía Corpacci y otros. Bien, la semana pasada, como bien saben, expusieron varios los autores de los proyectos y recibimos distintos expositores, funcionarios de la provincia de Catamarca, representantes de la CAEM, de la Cámara Argentina de Minería, miembros del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, e integrantes del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas o de Minas. En esta segunda reunión, informativa también, como lo hicimos anteriormente, tenemos expositores, que les comento. El doctor en Ciencias Geológicas, Miguel Soler, quien es secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, vicepresidente primero del Consejo Federal de Minería, COFEMIN, y representante y... me perdí... y profesor de la Universidad Nacional de Jujuy en la materia de geología de los recursos mineros. Tenemos también la presencia de licenciado en gestión ambiental, especialista en gestión pública y director nacional de producción minera sustentable de la Secretaría de Minería de la Nación, Leonardo Fluger, y el ingeniero en Minas, Carlos Astudillo, que es ministro de Minería de la provincia de San Juan, integrante del COFEMIN, y representante titular de la región Cuyo. En este sentido, le voy a pedir al doctor en Ciencias Geológicas, Miguel Soler, vicepresidente primero de COFEMIN, que si puede pasar al estrado, para que nos dirija, bueno, para que nos exponga. No sé, presidenta, si quiere decir algo. Solamente buenas tardes, así seguimos trabajando a todos. Gracias por estar acá los invitados. Bienvenido, senador Roda, no lo había visto. Muy buenas tardes para todos. Gracias.